¡Suscríbete al canal! Bueno, comadre, por lo visto vine nomás a perder el tiempo aquí a su casa. No me contestan nada de lo que está ocurriendo aquí entre ustedes. A mí preocupa mi hijada. Entonces creo que es mejor que me... Yo no sé por qué mis padres nunca buscaron ayuda psicológica. Ahora estoy en la misma situación. Pero si mi madre pudo con cuatro, pues que no pueda yo con mi hija y mi marido. Así que por orgullo, aquí voy a seguir. Aquí estás. No que te ibas a ir a trabajar. O sea, ya casi me voy. Pues órale, para qué voy a estarle. Qué bárbaro. Nomás eso me faltaba. ¿O no vas a ir a trabajar? Ya, ya me voy. Ya, ya. Te dejo descansar. Ya me tienen harta. Ya les he dicho quiero... ¿Saben qué? Quiero que me dejen en paz. Estoy harta. Una vez siéntase, por favor. A ver, ¿qué vas a...? Quiero hablar con ustedes. Me tienen harta. ¿Saben qué? Quiero vivir sola. Ya no puedo más. Quiero vivir sola. ¿Por qué no se largan? Mira, si sigues con tus traumas, vas a lograr... Te vas a quedar sola. Y me voy a llevar a mi hija. Pues me quedo sola. No me importa, fíjate. ¿Cómo la ves? No puede ser, no puede ser, no puede ser. Estoy repitiendo la misma escuela de mi madre. Pero si cambio... Me va a tragar mi familia. No, no, no. Impensable. Impensable. No, no puede ser. Hola, compadre. Hola, comadre. Pásenle. Ay, no puede ser. Ya vinieron a chingar. Pásenle, pásenle, pásenle. Pásenle, pásenle. Pásenle, pásenle. No, 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 pásenle, pásenle. Se comporta muy violenta con ella. Yo no quiero hablar contigo. Nada de querer hablar contigo. Comadre. Todo esto es... Es que no aceptes que tienes un error. No aceptes que tienes un error. Estás mal. Comadre, no es por tu mal. No es por tu mal. De verdad, si estás mal. Y lejos de... Permíteme, permíteme. Lejos de alegrarnos, estamos preocupados por ti porque te queremos, porque te apreciamos. Sí, yo digo que tenga paciencia. Que le tenga paciencia. Es que ustedes no saben cómo son ellos. Son desesperantes, desesperantes. Pues sí, mire, yo era mayor de mis tres hermanos y... Era algo que nunca tenía fin. Y yo tenía que estar ahí siendo fuerte y yo a veces simplemente me quería alargar y no saben nada de ellos, pero... Nomás de pensar en mis hermanos y... Y a mi papá. Perdóname, hija, perdóname, alma. No te voy a volver a tratar mal. ¿Me crees? Sí. Otra familia que vuelve a nacer. Sí, me da mucho gusto. Sí, me da mucho gusto. Qué bueno. Sí, la veo.